Un día, pregúntale a papi, alante papi, dice que te sacó a ti con un puñal allá afuera, dice que te dio dos galletas. ¿A mí? Sí. A mí me puede dar. No, ahí me dijo, dice que tú salió. Mira. Te voy a hacer un cuento, ¿qué pasó? Mira. Yo estoy en Islaje, por allá, por aquí, cerca del Banco Reserva. Oye, cuando estoy esperando un vehículo o así, ahí viene una mujer con dinero que saca de los bancos, como 500 mil pesos. Oye, qué lío. Yo la conocía, la mujer. Y viene con dos muchachitos. ¿Cómo hay que ser aquí? Pues viene con ese dinero. Cuando van unos tipos a otras calles, yo caigaba un palo, un tubo de... ¿De eso y de animales? Yo te daño a la boca. Yo te daño a la boca. Un palo más o menos como ese, ¿Cómo es el aire? Yo me lo agachaba así. Estoy ahí con el saquito esperando un apago. Cuando hay un tipo que le echa mano a la caetera de la mujer. Y le dije, digo, ¿qué es lo que usted está haciendo a mí? Digo, no es que una... Vamos a ponerme pertenecas de una vez, por lo menos, a la defensa de esta mujer. Digo, ¿por qué es que le va a quitar dinero? Yo le estoy preguntando. Dice que no quien habla. Oye, ¿cómo es la vaina? Loco y ladrónico. Sí. Cuando digo, ¿usted va a hablar o no va a hablar? Y le quité la caetera. Y se la entregue a la mujer. Y dos muchachitas que traía. Cuando me tira con un... Como con un martillo, una vaina fue así. Le dije a este tablazo que lo dientro, votó con todo. Sí. Un tablazo mismo. ¿Y la constitución no te metió a presa? Eran tres. No constituyeron ellos. Pero darte cuenta que el palo se volvió. Y era un palo, un palo de... De esta vaina que le dicen... Era un palo duro. Que daba hasta pensar. ¡Ey, Dios! Sí, porque yo lo tenía ese palo que yo no lo daba en nada. ¿Y qué pasó con el palo después? Que lo mijan dentro los dientes. Yo creo que los dientes no han echado más nunca. Más nunca. Ahí está visto que la gente viva el mundo. Y ahí llegó... No, ahí llegó la patrulla. Y le digo, vea lo que te iban a hacer tú, señores. Porque llegó la patrulla de una vez. ¿Tú me entiendes? Digo, vea. Le iban a robar esta cantidad de dinero. A esa señora que... Que viene de... Que sale del banco. Que sacó ese dinero. Se lo van a robar. ¿Qué usted cree? ¿Usted los ha llamado bien? A un sergento le dije. Digo, no, usted... Váyese. Usted es un héroe. Sí, que usted no tiene problema. Me dijo. A Dios, pues tú crees que una cosa así, ¿eh? Ya ahí la tienes abajo por aquí. Y así le pegué a la mujer así. Le dije así. Tú vas. A uno ahí cayó a uno y cayó a uno y cayó a uno y cayó a los otros. Tremel. A tres le pegué ese día. Créalo. Y le piché la cosa. ¿Y tú sabes dónde subimos? ¿Y dónde le dio nada a la mujer de dinero? ¿No le regaló nada? No, esa persona. Esa era persona misma. Subimos a Guaidarraya. Ahí fuimos a constituir. Lo denunciaron. Y preso volando, te digo. Y una vez lo llevaron. Se juntaron como tres o cuatro o cinco o seis. Gente. Y ya tres o cuatro o cinco o seis. Policía y sargento. Había. Yo que te lo digo. Yo no me gusta. Oye, de verdad. Es que tú nomás a las rolas pones los granitos. Yo como cualquier cosa. ¿Tú no tienes orgullo? Lo que no mata en Goya. Es mío. Es caballazo. A veces hay gente que son. Lo que tú te vas a decir. Muy delicado. No puedo. No. Muy delicado. Es que se delicado con la comida. La comida no se puede comer en tu aparte. Hay lugares que yo no como. Pero oye, como dijo. No, mujer. ¿Qué dice? Está bien toda la comida no se come. Pues te voy a decir. Autorizadamente. De esa gente presa, amigo, ¿qué comen? Es una comida experta que se la manda. Los presos. Y entonces. Los presos. No es como a gente que le dicen. Oye, una pregunta. ¿Qué significan tus collares? Tú caigas tres tipos de collares. De collares diferentes. Hasta una llavecita ahí. Igual que Mario Brothers. ¿Qué es eso? No. Y un pincho guindando. ¿Qué significa? ¿Y qué significa el pincho? Cuidado si tú eres. Abridor de candado. No. ¿O tú vas? ¿Tú vas a olvidar con esto? ¿De ti? Sí, pero que hay gente que sabe abrir los candados con los pinchos. Cuidado con ese pincho. Más nunca. ¿Y qué significa ese pincho ahí? Por historia, te voy a decir una cosa. Yo no cargo en gancho así. Mingo. Pero una gente mía vale más que dinero. Claro. Una gente buena. Es que es buena. Ahora, oye. La constitución de... De mucha gente. No. La constitución de mucha gente te vuelve a hablar una historia. Que tú sabes que... Uno va a tapar la boca. Se condena. Mingo. Légalo. Que esto es cierto. Cuando una gente te diga a ti, vamos a poner ahí. Usted se tome esa agua. Que te peste neca. Que tú no puedas decir que no. Se la va a beber. Que tú te peste neca. No me gusta como tienes acá para tener eso. Es mío. ¿Qué es lo que tú le estás echando a mi madre? porque ya hay lo que quedan son dos granos de arroz contado los animales constituyen un huella y cosas dos granos de arroz de chate contado mingo yo voy a seguir para adelante porque voy a darle cosas ah pues todo igual que la guina que pique y se va a estar tranquilo ahí una tallota mingo una tallota que la voy a llevar a esta gente dices tú la hiciste 10 a nata una de las señoras mayores no se le voy a llevar como 10 tallotas que ya estoy acabando casi y voy a seguir y tu siembras pues entonces que fue lo que te paso mingo es una baña tienda que la gente se va a llevar a llevar si puse el jaboncito que te digo ¿como que se llama el jabon? tomalo ¿eh? ¿de ahí ya me salió ese jabon? bueno hay muchas cosas diferentes que te levanté en el 60 y en el 60 es que Rubio cree que yo soy un parado mingo oye oye yo soy un hombre que me... Rubio una pregunta ahí ¿que significa ese estilo que tu caigas? ok déjame ver ahí anda una hierba de... como de limón no un librito una pulsa metálica pero no se hierba cosas así más... más... ¿que? ¿que hace? ¿que hace? ¿que hace? ¿que función? la droga... oye la droga que constitución tiene pero que tu... pero es que sabe de droga es que tu eres brujo es que tu caigas todo ese tipo no, no... que yo trabajo de verdad mingo tu no sabes que allí fue un hombre... un racimo cosa... un hombre loco desde esa 300 oye fue tu un guineo y lo llevaban oye que eso... eso me echa miedo y yo me encontré y yo me... me encontré ahora quiere que no lo vien porque allí hay racimo lo mismo y no le diste a tu pay de pata no yo no le dije nada porque cuando el paga cuenta vamos a poner que con cuya que allí no podía estar tumbando un racimo de plata ¿no tu entiendes? si no son gente de uno para que no fue que la dije ya... yo te quiero saber el significado de esa... ¿como se llama esa pangola que tu caes enganchada? una hielo y para que? para que la caiga si tu quieres de ella te da no pero yo digo y que significa... eh... antes de irte esa... si tu quieres de ella la preparamos la hagamos la constituimos la pasamos y todo eso... ah te reíte yo no te reí yo no te reíte no te reíte no te reíte no te reíte